Las personas tenemos dos fuerzas que impulsan el despliegue de nuestras cualidades y potencialidades. Desde dentro de nosotros mismos nos impulsan nuestras motivaciones, capacidades, talentos, aspiraciones y deseos. De este modo crecemos, nos transformamos y nos perfeccionamos por nuestro propio empeño, impulsados por nuestras necesidades y energías corporales y espirituales que buscan satisfacción y motivados por nuestras ideas y búsquedas personales. Pero ello es insuficiente. Las personas necesitamos a los demás para desarrollarnos. Somos seres sociales, vivimos junto a otros, aprendemos de ellos, somos atraídos por aquellas personas que nos merecen admiración y que tienen la capacidad de enseñarnos, que abren caminos que luego podemos seguir y que habiendo alcanzado ellos niveles de desarrollo superiores a los nuestros, están en condiciones de transmitirnos sus experiencias, sus aprendizajes y sus saberes. Los seres humanos aprendemos unos de otros y todos tienen algo que aportar a nuestro desarrollo y enriquecimiento personal. Los valores, las cualidades, los conocimientos y los saberes no son patrimonio de nadie y se encuentran repartidos entre todas las personas, de todas las edades y sexo, de todas las clases y nacionalidades, de todos los oficios y especializaciones profesionales. Por eso es importante integrarse y ser parte de comunidades, asociaciones y grupos plurales y diversos que nos aportan distintas facetas y dimensiones y que en tal sentido son decisivos en orden a un desarrollo equilibrado y armónico de nuestra personalidad. Nos atraen las personas que pueden aportarnos experiencias, conocimientos y motivaciones y podremos alcanzar el mayor despliegue de nuestras potencialidades mediante el aprendizaje, la comunicación y la interacción con aquellas personas que más que nosotros hayan logrado desarrollarse en los aspectos de nuestra personalidad que nos interesa perfeccionar. Si quiero ser un buen deportista, convendrá que me vincule y asocie a un club que me permita interactuar con deportistas destacados. Si quiero desplegar mis talentos musicales, debo buscar el aprendizaje que puedan ofrecerme los mejores creadores e intérpretes musicales. El desarrollo en el campo artístico se verá inmensamente favorecido por la relación con los grandes artistas y con sus obras. En el campo intelectual y científico lo será la comunicación e interacción con grandes intelectuales y científicos. En el plano moral y espiritual habrá que buscar a personas de almas grandes y generosas. Para desarrollar el espíritu conviene ponerse en contacto espiritual con los grandes maestros, dejándonos atraer por su sabiduría y asimilar lo más y mejor que nos sea posible de sus obras de arte, de su pensamiento, de su ciencia, de su humanidad y actividad social. Para el desarrollo y perfeccionamiento de aquellas dimensiones, cualidades y actividades en las que se pretende alcanzar niveles de excelencia, hay que buscar personas que sean excelentes en esas particulares dimensiones, cualidades y actividades. La mayor parte de esas personas eminentes y destacadas suelen estar disponibles para compartir sus experiencias y saberes e incluso están deseosas de hacerlo, porque han comprendido que lo que tienen lo han recibido de otros y que la expansión de esos valores y saberes que ellos poseen y que aman depende de la posibilidad que tengan de ofrecerlos a otras personas, especialmente a jóvenes deseosos de aprender y de desarrollarlos. Esta comunicación y contacto con los grandes no significa necesariamente estar en relación directa con la persona física, porque la grandeza de los creadores queda objetivada en sus obras, en las cuales han consumido mucho tiempo y dedicación. Y es más importante asimilar de estas obras, que nos ponen en relación con la auténtica altura de su mente y de su espíritu, que establecer relación directa con la persona misma. Concluyo con una advertencia importante que hacer respecto a esta actitud metodológica. Seguir a los verdaderos maestros, aprender de ellos y de sus obras, buscando establecer comunicación, vínculos e interacción con ellos, es un camino real para el propio desarrollo, transformación y perfeccionamiento. Pero todo ello ha de hacerse con autonomía y sin someterse a la voluntad ni a las ideas que los animan, porque lo importante es que uno mismo reelabore creativamente lo que aprenda y asuma los saberes como propios. Además, los maestros están ahí para ser superados, trascendidos en unos procesos creativos que muestran que el espíritu humano no se detiene, sino que busca constantemente alcanzar nuevas alturas y más amplias y profundas realizaciones.